Compra FIFA Points de la manera más rápida y sencilla, 100% seguro, sin ningún riesgo de BAM y con unos precios muy económicos. En la descripción te voy a dejar el link para que vayas y realices tu pedido. Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video para el canal. Espero que todos estén muy bien. Yo creo que este va a ser el video más épico del canal. Un video que veníamos esperando desde hace mucho tiempo y que ya lo vamos a poder hacer. Les cuento que lamentablemente no lo voy a poder completar hoy porque algunos de los jugadores me faltan puntos para sacarlo. Entonces vamos a dividir esta mejora del Full Liverpool en dos partes. Si quieren ver la segunda parte, chicos, tengo una meta de 500 likes. Todos ustedes revienten el botón de likes para traer la segunda parte lo más rápido posible. Y bueno chicos, vamos a comenzar esta gran mejora del Full Liverpool. Vamos a comenzar con una gran sacada. Vamos a ir por acá al camino Toti y vamos a ir al camino de los defensas. Acá en el camino de los defensas tenemos los puntos ya suficientes para reclamar la ficha de titular. Con eso sumaríamos más de 100 fichas. Así que vamos a reclamar por acá esta ficha de titular. 150 puntos, perfecto. Ahí ya tenemos más de 100 fichas titular y con eso vamos a reclamar a nuestro jugador titular del Liverpool que se va a tratar de Alexander Arnold Media 93. Así que vamos a reclamarlo. Pero antes por favor te invito a que te suscribas. Si estás viendo este video, suscríbete y reventa por favor ese botón de me gusta que se agradece un montón. Entonces chicos, vamos a reclamar por acá Alexander Arnold 100 puntos de titular. Ahí está. Les cuento que les metí gemas para que no se asusten. Si ustedes van de pronto más atrás, le metí aproximadamente 5000 gemas. Y vamos con el sobre de artículo. Miren qué bonito el sobre. Abrimos el sobre y tenemos la carta de Alexander Arnold versión Premium. Y por acá las fichas de Utotti que ya las vamos a ir a gastar. Así que por favor deja tu like. Lo repito. Alexander Arnold Premium, perfecto. Ahí está. Muy bonita la carta. Y pues vamos a pasar a la pestaña de acá de Utotti en donde tenemos 100 puntos Utotti para gastarlos acá en estos jugadores. Ya que tenemos la opción de que nos salga alguno de estos tres de Liverpool, que lamentablemente son los tres más difíciles de conseguir. Pero vamos a ver si de pronto contamos con suerte y nos podemos llevar alguno de estos tres. Ya sea Thiago, Salah o Robertson. Cuatro turnos tenemos. Reventa el botón de likes. Primer turno. Vamos a ver qué nos toca. Si contamos con suerte. Si nos dan un Thiago, sería excelente ese Thiago porque es el jugador que está más costoso en estos momentos. Tres, dos, uno sobre. Vamos a ver qué sale. Y nos toca, bueno, Ginter. No es la versión Premium, así que no creo que valga nada F en el chat por este Ginter F. Se merece una F. Y vamos con la segunda tirada a ver qué nos toca. Ginter, pues para mí es una F total. Creo que es el jugador más malo de todos los sobres. Al menos que nos hubiera tocado la versión Premium. Segundo sobre, chicos. Tres, dos, uno. Se viene. Vamos a ver, por favor, que se haga. Y Kovacic, media 86. Bueno, la verdad tampoco creo que cueste mucho. No es la versión Premium. Ea, al menos danos la versión Premium. Creo que este Kovacic también es fácil de conseguir. Así que bueno, por eso creo que no vale casi nada. Ea, solo te pido un Bardi, un Marquinhos, un Thiago Silva. Pero es que nos estás dando lo más malo, Ea. Lo más malo nos tocó Ginter y Kovacic. Los dos más malos que podían salir. Vamos con el tercer tiro. Ya solo nos quedan dos tiros. Tercer tiro, vamos a ver qué se viene. Tres, dos, uno. Se viene... Lukaku. Bueno, media 87. De pronto puede costar algo en el mercado. No sé, unas 500 mil monedas, 600 mil. Bueno, Lukaku. Y no nos van a dar ninguno del Liverpool. Necesitamos del Liverpool. Y lamentablemente creo que no nos van a dar ninguno. Última tirada. Vamos a ver qué se viene. Última tirada acá. Veinticinco fichas. Vamos a ver qué se viene. Se viene sobre el artículo. Por favor, danos uno del Liverpool. Al menos Robertson para no tener que comprarlo en el mercado. Tres, dos, uno. Danos a Robertson. Ea. Y se viene Thiago Silva. Bueno, me parece que dos cartas interesantes como Lukaku y Thiago Silva. Y dos cartas malardas como Ginter y Kovacic. Así que chicos, el próximo paso que vamos a seguir es fichar más jugadores. Vamos a seguir fichando los jugadores para el full Liverpool. Y el primero que vamos a fichar por acá se trata de Andy Robertson. Media 91 con refuerzo de ritmo. Que comparte refuerzo con Alexander Arnold. Así que vamos a ficharlo por acá por 3.800. Comprar ya. Y ahí lo tenemos. Sería nuestro primer fichaje en el mercado. Ya tenemos por ahí a Arnold que lo reclamamos. Y ya tenemos a este Robertson que cuesta 3.800.000. Vamos a pasar al segundo fichaje. El segundo fichaje lo acabé de ver hace un momento. Se encuentra más o menos por este precio. Vamos a filtrar por acá por 4.700.000 monedas. Que se viene el segundo fichaje. Creo que ya todos saben de quién se trata. Y se trata de Mohamed Salah. Que también está costosito. Pero también son buenas monedas. 4.600.000. Vamos a ver el más barato. 57.59.50. Creo que es el más barato. Sí. Vamos a fichar por acá este. Que es el más barato. 4.400.000. Ahí está chicos. Se viene también Mohamed Salah al equipo. Y este full va a quedar muy chetado. Muy chetado. Así que suscríbete y deja tu like. Y se viene el último fichaje. Que bueno. Que vamos a hacer por hoy. Por hoy. Porque como ya les dije. Se viene también la segunda parte. Muy pronto. Y se trata de Tiago Silva. Que está muy costoso. No sé por qué cuesta tanto este Tiago Silva. Vamos a filtrar por acá. Por 7.000.000. A ver si no sale. La verdad no sé. Más o menos en cuánto esté. Y por acá ya no salen varios. 7.200. Por ahí. Es el más barato. Bueno. Es un montón de monedas. Obviamente van a bajar. Estos jugadores. Pero lo hago por el video. Y por entretenerlos a ustedes. Así que 7.200. Se viene también Tiago. Tiago Alcántara. 7.200. Me parece un montón de monedas para una carta de 92. Pero bueno. Ahí está. Había que hacerlo. Y nos quedamos con solo 15 millones de monedas. Seguramente. Luego ponga estos a la venta. Luego voy a poner a la venta estos de por acá. Uy. Y ojo, ojo, bien, bien, Tiago Silva cuesta un montón. Bueno, ahora sí se viene la mejora del equipo porque vamos a hacer todos los cambios. Vamos a comenzar por acá en la lateral derecha. Vamos a meter a Alexander Arno, nuestro primer toti titular. En el lateral izquierdo vamos a meter a Robertson. En el medio campo vamos a sacar a Keita y vamos a meter a Tiago Alcántara. Miren que le gana creo que en todo a este Keita. Solo pierde dos punticos de ritmo, pero me parece que es mucho mejor opción que este Keita. Así que vamos a meterlo y vamos a meter a Mohamed Salah que también lo fichamos por ahí. Así quedaría el equipo por el momento. Tengo que hacer algunas mejoras, tengo que entrenar por acá a Robertson, continuar. Vamos a ver si lo subimos a media 92, ¿se puede subir a 92? Sí, se puede subir por ahí a media 92, me cuesta unas buenas monedas, 362 mil. No importa, vamos a confirmar, subimos a Robertson a media 92 con el Robertson viejo. Perfecto. Y también tengo que subirle el refuerzo de habilidad que comparte Alexander Arno y Robertson, que es el refuerzo de ritmo. Ahí están nuestros dos laterales titulares, hay que subirles ese refuerzo de habilidad. Y creo que cometí una F porque me acabo de dar cuenta que entregué a Robertson y creo que lo entregué con el rango que tenía. Bueno, F en el chat lo entregué con rangos, pero no importa. Vamos a subir por acá a hacer refuerzo de habilidad también, bastante. Entrenar, entrenar, vamos a ver si lo podemos subir, bueno, por acá me dan esto, perfecto. Vamos a ver si lo podemos subir por lo menos a media, 7, 8, bueno, 7, vamos a subirlo a 9. Nos da para 9, no, si queda ya en 8, perfecto. El GRL queda en 100. No sé si le pueda entrenar, pueda subirle el rango a Sala. Refuerzo de habilidad. Ataque, también le podemos subir por acá refuerzo de habilidad a Sala. Perfecto. Vamos a subirlo por acá. Ojo que se lo podemos subir más. Bueno, 150 mil monedas. Ojo a la pasta que se nos va a ir ahí. Uf, está lentísimo el juego. Listo, chicos. Por ahora quedaríamos así. También hay que subirle refuerzo de habilidad a Thiago y Gerard. Refuerzo hay que subirlo también por acá. Y, ¿qué más falta? Vamos a ver qué más falta. Algún refuerzo de habilidad, algo. Bueno, me parece que por el momento el equipo quedaría así, chicos. El equipo está tomando muy buena pinta. Todavía me faltan todas pasar rangos, subir rangos. Pero lo voy a hacer fuera del video para que no se haga de pronto muy largo y muy aburridor. En este video fichamos a Arnold con las fichas. Fichamos por acá a Robert, Santiago y Sala. Y, bueno, así queda el equipo por el momento. Ya saben que se viene Van Dijk y que se viene Van E. Y que se viene por ahí también Alisson para la segunda parte. Así que si les gustó este video, por favor, vuelvo y repito, dejen su like. Suscríbanse. Muchas gracias a todos por llegar hasta el final del video. Y yo me despido. Nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!